Muy buenas tardes, gracias por su atención. La verdad es que es una suerte que esté este salón repleto de público que seguro que está expectante para ver este acto tradicional ya de elección de la dama mayor de las fiestas patronales en este año 2014. Para comenzar este acto, en primer lugar, darles a conocer los componentes de la mesa que preside este evento que, como cada año, se celebra en el Salón Capitular del Palacio Municipal Castillo de Luna. Están con nosotros don José María Rodríguez Mora, exaltado de las fiestas patronales 2014. Doña Alba Elíces Colins, dama mayor de las fiestas patronales de 2013. Así como don Óscar Curtido, teniente de alcalde, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Rota, también con nosotros. Y quien preside este acto, la alcaldesa de Rota, doña María Eva Corrales Caballero. Y presentada la mesa presidencial, llega el momento de presentar a todas y cada una de las chicas que, en representación de distintas peñas, entidades y asociaciones de la localidad, van a representar, representan desde ya a Rota, a través de sus fiestas patronales. Vamos a ir invitando a este Salón Capitular para que vayan entrando todas y cada una de ellas, presentando una por una y comenzando por la señorita Inmaculada Arjona Martín Arroyo, representante de la Peña El Jarro. Señorita Cristina Baizán Ruiz Enestrosa, representante de la Peña Las Ventas. Señorita Lorena Beltrán Moreno, representante de la Peña La Amistad. A continuación, señorita Ana María Díaz Romero, representante del Club Deportivo Rota. Señorita María García Barba, representante del Club Deportivo Roteño Los Camaleones. Señorita Ana María García Bernal, representante de la Asociación Club Atletismo Roteño. Señorita María del Carmen García Romero, representante de la Asociación Banda Municipal de Música Maestro Enrique Galán. Señorita Laura Iziar García Sánchez, representante de la Peña Madridista. Señorita Tatiana González Bernal, representante de la Peña Dosa. Señorita Ana González Díaz, representante de la Peña Dosa. Señorita Leila del Rocío González Mateo, representante de la Asociación Damas de Rota. Señorita Leila del Rocío González Mateo, representante de la Asociación Damas de Rota. Señorita María Luna Ramos, representante de la Asociación de Vecinos El Chorrillo. Y seguimos completando esta bancada en el Salón Capitular a condenación con la señorita Eva María Márquez Millán, representante de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío. A continuación, la señorita María Márquez Prubaño, representante de la Unión Deportiva Rota. Señorita María Márquez, representante de la Peña Dosa. Señorita Nieve Márquez Saborido, representante de la Peña Dosa. Señorita Nieve Márquez Saborido, representante del Motoclub Bike Center. Señorita Cristina Martínez Carrillo en representación de la Agrupación Local de Protección Civil Señorita María Carmela Más Maruenda en representación de la Hermandad Nuestra Señora del Rosario Señorita María Concepción Moya Rodríguez en representación de la Peña El Rancho Los Doce Señorita Noelia Niño Arana en representación de la Peña El Tasi Señorita María Petersen Prubaño en representación de la Peña Lidense Vamos a continuar llamando a todas y cada una de las damas Rogamos un poco de silencio para poder presentarlas con la importancia con la que queremos darles en este acto Muchísimas gracias Continuamos con la señorita Haitiana Salas Lainez en representación de la Peña Unión Deportiva Roteña Señorita Ángela Soler Martín en Bejarano en representación de la Peña Aldebrillo Señorita Naomi Starling en representación de Marina Americana Señorita María del Valle Quirós Rodríguez en representación del Club Deportivo Rota Y completamos las damas de las fiestas patronales 2014 con la señorita Fátima Rodríguez Ramos en representación de la Peña Rociera Roteña Pues seguidamente será la dama mayor del año 2013 la señorita Alba Elíces Collins quien dirigirá unas palabras con motivo de la finalización de su reinado Buenas tardes señora alcaldesa, estimados jurados, delegación de fiestas, amigos y amigas a todos Un año más disfrutamos de esta celebración que para nosotras las damas del rosario significa mucho más que unas fiestas patronales Durante un año he representado a la mujer roteña, a mi pueblo, lo que para mí ha sido un gran orgullo Una experiencia que repetiría una y mil veces y en la cual me he forzado por hacerlo lo mejor posible En primer lugar me gustaría agradecer a los miembros del jurado pues depositaron una gran confianza sobre mí Al elegirme de entre todas mis compañeras las cuales se lo merecían tanto como yo Además agradecer a la delegación de fiestas el esfuerzo que hace cada año para que una fiesta tan tradicional no se pierda Y para que chicas como nosotras disfruten de numerosas convivencias y momentos inolvidables que siempre recordaremos Por supuesto, dar las gracias a mis compañeras y las cuales no hubiera podido disfrutar de esta experiencia A las cuales les he coido muchísimo cariño y a pesar de todas nuestras diferencias hemos conseguido formar una zamista entre nosotras Que espero que perdure en el tiempo Gracias chicas por ser como sois, por vuestro apoyo y por vuestra gran humildad También he de nombrar a mis pequeñines, quienes me hicieron reír más de una vez y quienes me acompañaron la mayoría de los actos Gracias chiquitines por estar presentes en esta experiencia He de nombrar a mis familiares y amigos, quienes me proporcionaron un gran apoyo desde el primer momento Y sin los cuales no hubiera podido cumplir mi sueño de salir como dama del rosario Finalmente me gustaría dirigirme a las nuevas damas del rosario Deciros que disfrutéis cada minuto, pues cuando menos os deis cuenta ya han pasado todos los actos y convivencias Espero que os lo paséis tan bien como yo y que os lleve grandes amistades que duraran toda la vida Además chicas, quiero que sepáis que me tenéis para lo que necesitéis Que no tendréis ningún problema en ayudaros y que intentaré acompañaros a todas las convivencias Por último, viva la Virgen del Rosario Las palabras de despedida de la que ha sido hasta ahora dama mayor de las fiestas patronales Dan la entrada a la que será la dama mayor de las fiestas patronales de 2014 Y como todos ustedes saben ha sido elegida por el jurado designado para esta labor Damos a continuación lectura del acta de esa reunión Mantenida por los miembros componentes del jurado para la elección de la dama mayor de las fiestas patronales 2014 Presidente, señor don Oscar Curtido Naranjo, teniente de alcalde de legado de fiestas Vocales, señor don Miguel Ángel Líaño Pasos, doña María Luisa Gómez Escudero Doña Auxiliadora Sánchez Rodríguez y doña Lola Nieto Martín Niño Siendo las 21 horas del día 28 de agosto de 2014 en el Salón Márquez de Cádiz Sito en el Palacio Municipal Castillo de Luna Se reúnen las personas arriba reseñadas Que constituyen el jurado para la elección de la dama mayor de las fiestas patronales 2014 En honor a la Santísima Virgen del Rosario Una vez que estas personas han convivido con las aspirantes a dama mayor de las fiestas patronales Durante los distintos viajes culturales que se han realizado en días pasados El jurado emite el siguiente fallo De las 25 aspirantes a dama mayor Señoritas Inmaculada Arjona Martín Arroyo Cristina Baizán Ruiz Rentrosa Lorena Bernal Moreno Ana María Díaz Romero María García Barba Ana María García Bernal Mari Carmen García Romero Laura Isiar García Sánchez Tatiana González Beltrán Ana González Díaz Leila del Rocío González Mateos María Luna Ramos Eva María Márquez Millán María Márquez Pruaño Nieves Márquez Saborido Cristina Márquez Carrillo María Carmela Más Maruenda María Concepción Moya Rodríguez Noelia Niño Arana María Petersen Pruaño Haitiana Salas Lainez Ángela Soler Martín Bejarano Naomi Starling María del Valle Quiroz Rodríguez y Fátima Rodríguez Ramos De todas las candidatas la señora alcaldesa proclamará a continuación a la señorita propuesta por el jurado como dama mayor de las fiestas patronales 2014 en honor a la patrona y alcaldesa honoraria de la Villa la Santísima Virgen del Rosario Oída la propuesta del jurado yo como alcaldesa de Rota proclamo dama mayor de las fiestas patronales 2014 a la señorita Cristina Baizán proclamará a lasecra la montaña responde a la señora gracias 10 mil Bueno, ya que está todo el mundo un poco más calmado, voy a terminar de leer papel. La señorita Cristina Baizán Ruyenestrosa es la representante de la peña Las Ventas. Un fuerte aplauso para ella. Ya en la presidencia, ocupando su puesto en la presidencia de este acto, tiene la palabra la señorita Cristina Baizán Ruyenestrosa, dama mayor de las fiestas patronales 2014. Bueno, pues muchas gracias. Agradecerle al jurado, a todo el mundo, a todas mis compañeras que podían haber sido cualquiera de ellas, que me ha quedado sorprendida porque la verdad que no prosperaba. Nada, muchas gracias también al jurado. Gracias. Gracias. Pues conocida ya el nombre y presentada mayor de estas fiestas patronales, seguidamente será el exaltador, la persona encargada de exaltar las fiestas patronales de este año, don José María Rodríguez Mora, quien se dirija a todos ustedes. Bien, buenas tardes a todos. Es agradable estar en un sitio como este, acompañado de tantísimas mujeres guapas, de tantísimas mujeres guapas. Y un roteño como yo, en primer lugar le quiero agradecer al delegado de fiestas, al equipo de gobierno, a nuestra alcaldesa, que se fijara en mí para que yo pudiera exaltar las fiestas del Rosario. Le voy a poner todo mi corazón, todo mi interés, porque va a ser fácil cantarle a la Virgen y cantarle a tanta belleza como hay aquí. Creo que va a ser una cosa fácil. Intentaré desconectar con vosotros. Estoy trabajando para que os agrade y quiero que paséis unas felices fiestas y que disfrutéis de la exaltación que yo pueda hacer por la Virgen del Rosario y por las fiestas patronales. Muchas gracias. Seguidamente será el delegado de fiestas, don Óscar Curtido, quien os dirija unas palabras en este acto de elección de la Dama Mayor. Solicitamos un poquito de silencio porque somos muchos en el salón, hay mucho eco y es un poco más complicado de escuchar. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, señora alcaldesa. Exaltador de las fiestas patronales de este año 2014, Alba, Dama Mayor del pasado año 2013, quiero darte la enhorabuena por haber representado tan magníficamente a la mujer roteña durante este año que te tocaba como Dama Mayor y también lo has hecho. Y cómo no, pues dar también la enhorabuena y felicitar a Cristina, recién nombrada, recién proclamada Dama Mayor de este año, de estas fiestas patronales 2014. Yo quiero ser muy breve, pero sí me gustaría decir que para mí, bueno, pues es una satisfacción ver el salón de pleno tan repleto de roteños como lo está hoy, ¿no? Que es un síntoma, es una señal del arraigo y de la ilusión con la que vive el pueblo de Rota pues nuestras fiestas patronales, en honor a nuestra Virgen de Rosario, patrona de nuestra villa, ¿no? Yo, como he dicho, no me quiero extender. Me gustaría desde aquí, pues felicitar no solo a Cristina, que ya he tenido oportunidad, sino a todas y cada una de las damas de las fiestas patronales, decir sinceramente que estoy orgulloso de todas y cada una de ellas por el comportamiento que han tenido durante todas y cada una las actividades que hemos tenido estos días atrás y, bueno, que han permitido que ellas convivan entre ellas mismas y que también, pues, ha dado la posibilidad al jurado de decidir difícilmente entre estas 25 damas que todas reúnen las cualidades para haber sido mayor, pero lógicamente una tiene que ser elegida. Y también me gustaría, pues, felicitar, agradecer y darle enhorabuena al jurado encargado, pues, de elegir a la dama mayor cada año. La verdad que no es una tarea fácil, no es una tarea grata, expuesta, a muchísimas críticas y, por tanto, hoy sí me gustaría que, a modo de reconocimiento, les diéramos este fuerte aplauso para ellos. Bien. Sin más, pues, también me gustaría, pues, felicitar a los pajes que este año tenemos aquí entre nosotros, en primera fila, los pajes que compondrán también y formarán parte de la Corte de Honor, junto a Cristina, dama mayor y todas y cada una de las damas de las fiestas patronales. Y desearos a todos y cada uno de vosotros que vivamos un año más, pues, unas intensas fiestas patronales en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Muchas gracias y buenas noches a todos. Para cerrar este acto ya tradicional y que, bueno, anuncia la llegada inminente de las fiestas patronales de Rota, tiene la palabra la alcaldesa de Rota, doña María Eva Corrales Caballero. Muy buenas noches a todos. Delegados de fiestas, compañeros de gobierno que se encuentran por aquí presentes con nosotros, dama mayor de las fiestas patronales 2014, Cristina Baizán, Ruiz Enestrosa, dama saliente, Alba, con todo nuestro cariño, exaltador de las fiestas patronales, José María, corte de honor de la dama mayor de las fiestas patronales de este año 2014, a los pajes que están hoy aquí con nosotros y que yo de verdad le voy a pedir un fuerte aplauso porque han venido a acompañarnos y se llaman Daniel, Pedro, María, Aitana, Anabel, Ainara, Victoria y Margarita. Y que este año han tenido la tremenda suerte de que se han presentado los niños justos y no han tenido que pasar por un sorteo. Por lo tanto, los niños que se han presentado y las niñas, pues han tenido la suerte de tener la elección directa. Y eso no solo es una satisfacción para los padres y las madres, sino también para nosotros. Que el dejar niños fuera cada año, yo que soy madre, lo entiendo perfectamente que no es fácil. Así que muchísimas felicidades a todos vosotros, que lo paséis muy bien, y fundamentalmente muchas felicidades a sus padres y a sus madres. Yo voy a ser muy breve y sí pediría, por respeto no a mí, sino al acto institucional que estamos celebrando hoy aquí, fundamentalmente a las damas y a sus familiares, un poquito de silencio. Porque para nosotros como Gobierno, las fiestas patronales, a pesar de las críticas a las que estamos sometidos todos los años, son unas fiestas que son las auténticas roteñas. No están copiadas de ningún sitio. Se celebra una fiesta en honor de nuestra patrona. Y tenemos la oportunidad de compartirla con la gente joven de nuestro pueblo. Y yo todos los años digo lo mismo, pero es la pura realidad. Esto no es un concurso de belleza. Nosotros buscamos de entre toda la gente joven, fundamentalmente las niñas, las chavalas, las mujeres, pues una mujer que represente a la juventud roteña. Y eso es lo que vosotros sois hoy aquí. Un espejo de la gente joven derrota. Gente sana, gente educada, gente con formación, gente que sus padres hacen un verdadero esfuerzo porque vosotros divirtáis durante todo este tiempo, es que lo hacéis en honor a vuestro pueblo. Y tratando de mantener viva una de las fiestas más genuinas y más roteñas, que es las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Por lo tanto, yo quiero felicitaros a todas. Cualquiera de vosotras sabéis que podíais haber sido perfectamente la dama mayor. Hay que escoger a una. Para nosotras sois todas iguales. Además, lo veis en cada una de las actividades que organizamos con vosotras, que para nosotras no hay distinción alguna. Desde la dama mayor del año anterior hasta los pajes, todo el mundo es igual para nosotros. Deciros que cada año lo ponéis muy difícil. Cada año, ¿eh? Yo he sido ocho años delegada de fiestas y ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido en mi vida, el tener la oportunidad de compartir con gente joven. Y lo ponéis difícil porque el jurado tiene un papel ingrato. Tiene que escoger a una y tiene que ver cualidades que destaquen. Y las cualidades no es que tenga mejor cuerpo, mejor tipo, mejor cara, sino que sepa estar, que tenga educación, que sea buena compañera, que sea amiga de sus amigas. Y para eso es muy difícil porque tenemos una representación aquí de mujeres roteñas de las que yo como mujer me siento muy orgullosa de la gente joven de mi pueblo. Yo pido un aplauso para ella. Al jurado solamente digo gracias. Gracias. Quitáis vuestro tiempo de vuestra familia, pero yo sé que lo hacéis con el mayor de los cariños y aguantando todos los chaparrones ha habido y por haber, pero contáis con nuestra confianza, lo habéis contado durante todos estos años y simplemente os digo gracias por los momentos que habéis hecho vivir a las niñas y, por supuesto, por haber confiado también en este Gobierno municipal. Y cómo no a José María decirle que tiene todo un reto por delante. Yo estoy convencida de que José María nos hará disfrutar, lo hará muy bien, porque es un roteño de pro. Es una persona cercana a todas y cada una de las actividades y de las cosas que signifiquen rota. Las fiestas patronales son muy roteñas y José María la exaltará como los roteños se merecen. Pero aparte de eso, aparte de ser un enamorado de su tierra, vosotros que lo conocéis, mucha gente que lo conoce por su actividad profesional y por su relación en diferentes entidades en nuestra localidad, sabéis que cuando se habla de Mora se habla de una buena persona. Y tengo que darle las gracias porque en estos momentos, que sé que no son fáciles, pero a la vez dulces en su vida, ha aceptado este reto. Muchas gracias y mucha suerte, José María. Un aplauso. A Alba, en representación de todas las damas del año pasado, decirte que me siento un orgulloso, que eres guapa por fuera, pero muy, muy, muy guapa por dentro. Ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ha sabido respetar, ha sabido crear equipo, grupo. Ha encajado perfectamente con las damas de este año, ¿verdad que sí? Y decirte que eres una buena niña y que como roteña me siento orgullosa de que haya sido dama mayor de las fiestas patronales del año pasado. Muchas gracias, Alba. Y a Cristina, que tiene un club de fans impresionante, porque tienes una familia grande que ya ha identificado quiénes son. Pues decirte que tienes una gran suerte, que cuentas con el apoyo no solamente del jurado, sino de este ayuntamiento, del delegado de fiestas, de todo el personal de la delegación de fiestas, que hacen todo lo posible, porque vosotros lo paséis muy bien. Y además ha contado con el respaldo del jurado. Estoy convencida de que tienes el cariño de tus compañeras, que es lo más importante y lo que al final será lo que te lleves. El reconocimiento y el cariño de todas y cada una de tus compañeras. Te deseo que disfrutes, que lo vivas intensamente y que dejes a la mujer roteña como las mujeres roteñas nos merecemos, con el pabellón muy alto. Enhorabuena, Alba. Y para terminar, para terminar, desearle a todas las personas que están hoy aquí agradecer que nos hayáis querido acompañar como cada año, a todos los familiares y amigos, a todas las peñas y entidades que cada año fomentan esta fiesta presentando a estas damas para que podamos seguir adelante con esta fiesta tan roteña y tan nuestra. Y deciros al pueblo de Rota que nos echemos a la calle. Que nos echemos a la calle a vivir intensamente las fiestas patronales. Que disfrutemos de todos y cada una de las actividades que se programan desde este ayuntamiento con el dinero de todos los roteños para que la gente disfrute, para que la gente lo pase bien y para que además la repercusión que eso tiene, que el pueblo se eche a la calle, en estos momentos de dificultades sea una realidad. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Tras las palabras de la alcaldesa de Rota, vamos a cerrar este acto institucional de elección de la Dama Mayor de las Fiestas Patronales 2014, todos de pie para escuchar el himno de Andalucía. Dama Mayor de las Fiestas Patronales 2014, todos de pie para escuchar el himno de Andalucía. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!